Este es un informe especial Este es un informe especial Mucha atención a este informe especial, se reporta un incendio en el barrio Independencia Esto allá en Comayagua, Lenina Costa, con usted Muchísimas gracias, Pablo Gerardo Matamoro Gracias a los miles de televisión desde H, desde H Televisión Digital A esta hora de la tarde, en la entrada principal del barrio La Independencia de Comayagua Se reporta un incendio de vivienda A esta hora de la tarde ya han llegado el benemérito cuerpo de bomberos La policía preventiva para poder cerrar esta calle Y así poder, bueno, pues ayudar en este incendio Repito, en una vivienda de la calle principal del barrio La Independencia ha ocurrido esto En este momento se reporta este incendio Ya se encuentra el benemérito cuerpo de bomberos Con varios elementos para poder ayudar en este lugar No había personas dentro de la vivienda Porque salieron rápidamente Pero estaremos pendientes, Pablo Para brindar un informe de esto que está ocurriendo en este momento En el barrio La Independencia Donde hasta esta hora se reportan solo daños materiales, abogado Un informe de la tigra Bueno, gracias